Hola, bienvenidos al curso Primeros Pasos en Power BI. Me presento, soy Albert Ramos, vengo de Barcelona y he estudiado Ingeniería Superior en Telecomunicaciones. Actualmente tengo siete años de experiencia en el mundo del Business Intelligence y más en concreto en Power BI, una experiencia aproximadamente de unos cuatro años. Actualmente en mi empresa estoy trabajando, tengo el rol de Senior BI Specialist con Data Analytics y básicamente mi función diaria es ir realizando proyectos para distintos clientes y tengo que utilizar herramientas en este caso como Power BI para poder realizar diferentes informes, diferentes reports para facilitarle al cliente luego la toma de decisiones que puede hacer en función de sus datos, ¿de acuerdo? Entonces si vamos a ver en qué consiste el curso, primeramente vamos a ver los requisitos que serían recomendables tener a la hora de impartir este curso, a la hora de tomar este curso. Sería deseable tener experiencia utilizando Excel, aunque no es imprescindible y esto veremos por qué, porque más adelante en las siguientes lecciones veremos que Power BI utiliza un lenguaje que se llama DAX, que es un lenguaje que es muy muy parecido al lenguaje que utilizamos en Excel cuando queremos crear fórmulas. Entonces por eso sería bastante deseable poder tener conocimientos en Excel. Luego el siguiente requisito, este sí que sería imprescindible, sería disponer de un ordenador personal porque veremos que para trabajar con Power BI es necesario instalarnos el ejecutable de Power BI y luego podremos trabajar con ello tanto con la aplicación en escritorio como la aplicación que tenemos en web, ¿de acuerdo? Y por último sería bastante deseable tener conocimientos básicos en bases de datos de SQL, ¿de acuerdo? Porque como veremos en el curso, Power BI ofrece posibilidad para conectarse a muchos tipos de datos, pero en este caso uno de los más comunes siempre es conectarse a bases de datos de SQL. Por lo tanto, si tenéis conocimientos os irá muy bien para el curso. Ahora vamos a hacer rápidamente un repaso en qué consistirá este curso viendo el índice. Primeramente haremos una introducción a qué es Power BI, ¿de acuerdo? En qué consiste esta herramienta de Business Intelligence que fue lanzada relativamente hace pocos años, en 2014. Luego veremos cómo nos podemos conectar a los distintos datos de origen que nos ofrece Power BI. Veremos que existen muchos datos de origen, por lo tanto veremos qué facilidad tenemos a la hora de conectarnos utilizando la herramienta de Power BI. Después de tener los datos veremos el siguiente tema que será introducción a la transformación de los datos, es decir, una vez hayamos obtenido nuestros datos dentro de Power BI, cómo podemos transformarlos y adecuarlos según nuestras necesidades. El siguiente tema será introducción al modelado de datos. ¿Qué significa esto? Significará que una vez tengamos las distintas tablas, la distinta información que queramos mostrar en nuestro informe, cómo lo conectamos entre sí para que luego tenga sentido cuando queramos filtrar los datos y que todos los datos estén conectados entre sí. Y por último haremos un repaso de cómo se puede hacer una creación de informes y paneles desde cero, es decir, crearemos un informe y paneles desde cero utilizando la herramienta de Power BI. Una vez hayamos logrado hacer este curso, los objetivos serán primeramente poder haber dado unos pasos en Power BI, es decir, conocer la herramienta, sus funciones más principales, sus funciones más básicas. Siguiente punto de objetivo sería saber conectarse a los distintos tipos de datos de origen. Obviamente por tiempo no los podremos ver todos, pero sí que intentaremos ver los más principales, los más comunes. Después otro objetivo sería ser capaz de modelar y aplicar los tratamientos básicos de datos, es decir, una vez obtenemos estos datos desde origen, cómo los podemos tratar utilizando una serie de acciones muy típicas que podría ser eliminación de columnas que no nos interesan, modificar algún tipo de dato de una columna, etcétera. Y por último, realmente ser capaz tú mismo desde cero de crear informes y paneles utilizando la herramienta de Power BI. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora en el curso de Open Webinars.